Se llama El Corrido, El Corrido de Juan Marta y dice Decían que cargaba el diablo Mentirás y no traía nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Y Juan Marta era querido Seguido por el gobierno Florales le temía Como si fuera veneno Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos María En la estación de Corita Lo aprendieron los rurales Lo llevaban a Chihuahua Policías y federales Madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran Libre amigo Quince mil Me asustaría Ya no llores Madrecita No me estés atormentando No me estés atormentando Que llegando Que llegando A la sardina Yo me río De la cordada Ya con esta me despido Pero ahí les dejo Una carta Para que sigan cantando El corrido De Juan Marta Yo me asustaría No me estés atormentando Y no me estés atormentando La canción de la Puerta Negra Para complacer al amigo Acá el Cholazo Que anda todo dark Con la novia echando besos Y todo Besos